Sí, la primera clase de esta formación que va a tener una duración de seis meses, por cada mes se va a estar dando un módulo en el cual, bueno, es circular, como ya dijimos en la primera nota, están todos invitados para que se sigan sumando a esta formación de Manager Coach, así que bueno, los esperamos. Bien, hablábamos antes con Marina que aquellos que por ahí no se sumaron a esta, que es la primera clase, pueden hacer otros módulos, que cada uno puede ir viendo y bueno, se puede sumar en los próximos, ¿no? Sí, es una particularidad que tiene precisamente la formación, que es cíclica y que cada módulo es independiente, entonces en cualquier oportunidad, en cualquier mes que se quiera sumar la persona, después puede completar la formación porque nosotros cuando terminamos los seis meses lo volvemos a dar. Entonces, si te quedaron algunos módulos del principio, lo podés hacer al final. Y también está la posibilidad de tomar solamente algunos módulos que te interesen. Eso también es una posibilidad. Nosotros, por supuesto, para certificar, tenés que hacer todo en la formación completa, pero bueno, es una posibilidad. Por ahí si hay personas que le interesan solamente algún tema. Bien. Se está hablando últimamente muchísimo de coaching y la gente cada vez lo empieza a incorporar más. Es decir, antes parecía como algo de, bueno, de qué se trata, todavía no sé mucho. Y hoy es una herramienta que nos sirve a todos, independientemente del trabajo, la profesión, el oficio. Digo, cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer sin necesidad de estudio previo o de conocimiento previo porque, bueno, se arranca desde lo básico, sí, conociendo qué es el coaching, qué es y qué hace y qué no hace un coach. Y bueno, y después nos vamos metiendo en cada uno de los módulos que serían cada una de las distinciones que se debe tener de coaching para certificar como manager coach. Bien. Los horarios son muy convenientes porque a veces hablamos que la gente quiere hacer estas formaciones, pero entre la cuestión laboral y demás no se puede. Ustedes buscaron un horario en donde todos, digamos, tienen la posibilidad de hacerlo. Sí, precisamente pensamos en eso, que lo puede hacer gente joven que va a la escuela, la gente que está trabajando. Entonces buscamos este horario que son los jueves, el primer jueves y el tercer jueves de cada mes, de 8 a 11. Lo que hacemos en cada uno de los jueves que nos juntamos es dar dos módulos con un break en el medio como para extenderse un poquito y bueno. Pero bueno, siempre es ese horario, somos muy puntuales. Recién le recalcábamos a la gente que tenemos ahora acá que somos muy puntuales porque bueno, tiene que ver con el compromiso con la formación. Bien. Marina, ¿cómo nos contactamos si algunas personas dicen, bueno, todavía no me sumé, pero ahora tengo ganas, ya me ordené, ya arrancó marzo, digamos, lo quiero hacer? Pueden hacerlo a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y a través de los contactos vía WhatsApp al 3404-591-203 y 342-155-492-429.